La verdad que las condiciones laborales aquí son bastante buenas y, hombre, hechas cosas de menos, pero yo creo que profesionalmente todavía tenemos recorrido aquí. Mi nombre es Ana Garde, soy de Pamplona, aunque soy mitad de un pueblo también que es Marcillas. Salí de Pamplona hace ya 15 años, en principio dos años en Estados Unidos y ya después de aquella experiencia, pues ahora mismo llevamos aquí unos 13 años en Luxemburgo. Así que fue por mejores oportunidades de trabajo. Los planes cambiaron ya estando fuera y, bueno, en vez de volver a Pamplona, pues surgió otra oportunidad en Luxemburgo y nos vinimos aquí. Ya encontré trabajo aquí en Luxemburgo al venir aquí. Trabajaba en banca en España, bueno, Pamplona, y aquí, bueno, Luxemburgo en mucho banco. No me costó mucho encontrar. La familia es lo que más echo de menos. Next nos conecta.